Ya está, hoy día se inició la venta ya de los espacios en atención a todo el público, el que lo está solicitando, en lo que significa Cantuta. Todo el recorrido del corso, en realidad, ¿no? Todo el recorrido del corso, ya se están adjudicando los espacios, están pagando su derecho en el Tatañán. ¿El costo cuánto es? El costo de metro lineal para lo que significa sillas está a 20 soles y el costo para lo que es la construcción de palcos, el espacio metro lineal, 40 soles. Tenemos ya un recorrido de 4.700 y tantos metros, los que están ya especificados para zonas de evacuación y también áreas de salida en cada palco. Está siendo un llamado a la reflexión de cada uno de los que adquieren los palcos, en el sentido de que sean un poquito benevolentes con la gente, ya que la economía en Cajamarca no es buena, ¿no? En ese sentido se les está llamando a la sensibilización para que de alguna manera pues tengan esa opinión y puedan la gente también adquirir sus palcos de manera un poco económica, ¿no? Sí, el recorrido ya está establecido, las zonas de evacuación también ya se están también conversando y de alguna manera coordinando lo que es el plan estratégico para lo que es esto. Con defensa civil, con la Policía Nacional, con seguridad ciudadana. ¿Ya se tiene previsto el tamaño del carro? Sí, está establecido ya en los parámetros de las medidas de los carros, se está establecido en las bases y reglamentado, porque en este carnaval se está reglamentando de alguna manera todo lo que no se hizo de repente en años anteriores, ¿no? Se está trabajando ya con lo que es notarios, se está trabajando con la parte legal correspondiente para evitar cualquier contratiempo. ¿Y las instituciones que quieren participar? Las instituciones públicas y privadas sí pueden participar previa inscripción y un monto de pago también. ¿Cuántos son monto de pago? Según la coordinación con los barrios, se estableció que se debería pagar un monto de 10.000 soles como empresa privada y también las instituciones públicas, un monto que no lo recuerdo en este momento, pero está estipulado.